El Acelerador Televisión Con corazón, corazón y pierdo Hola, ¿qué tal amigos y amigas de El Acelerador de TV? Como cada sábado es un verdadero placer estar reunido nuevamente con todos ustedes. Guada, bienvenida. Muchas gracias Luis, bienvenido para vos también. Y como siempre, bienvenidos y bienvenidas para cada uno y cada uno de ustedes. Y hoy tenemos un programa, como me gusta decir, a puro fierro. Sí, Guada, un programa con muchísimos fierros. Así que les proponemos a que no se muevan de sus asientos, porque ahora comienza El Acelerador de TV con corazón de fierro. ¡Gracias! 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 Y la novedad que tenemos para presentar en el día de hoy tiene que ver que la Ford Bronco Raptor para el 2024 se va a renovar, se va a actualizar y además va a incorporar nuevos accesorios. Expreso Oliver Manos, contamos con un equipo altamente capacitado para brindar el mejor servicio de transporte. Y Poli Trigoyen 3450 presenta la novedad. Presentada hace casi dos años, la Ford Bronco causó sensación por su estilo rústico, pero a la vez combinado con mucha tecnología, un diseño claramente inspirado en el modelo original de la década del 60. La firma estadounidense ofrece ahora, bajo la denominación Code Orange, un paquete estético que le da una imagen más llamativa y que a la vez marca el inicio de la celebración de los 58 años de la Bronco. En este caso, el pack agrega gráficos específicos con un estridente color naranja. También presenta en los ganchos de remolque delanteros y el aro exterior de las llantas, como así también en las insignias específicas. Las suspensiones cuentan con amortiguadores FOX semiactivos, similares a los de la F-150 Raptor, que se adaptan a las condiciones del terreno. El recorrido es hasta un 60% mayor en el eje delantero y de un 40% más en el eje trasero, llegando a 33 y 35,5 centímetros respectivamente. Ford también trabajó en el chasis y aumentó la rigidez torsional en un 50%. El despeje al suelo llega a los 33,2 centímetros y la capacidad de vadeo creció hasta los 94 centímetros. Como era de esperarse, todos los bajos del vehículo y sus componentes más delicados están protegidos por robustas planchas metálicas. Mención aparte para su motorización, el EcoBoost V6 de 3 litros desarrolla 418 HP y 596 Nm de torque, asociado a la caja automática con convertidor de par de 10 velocidades y modo secuencial con levas al volante. El sistema de tracción es 4x4, con una caja de transferencia específica, un modo baja con sistema anti-lag, ejes Dana y el ya conocido sistema GOAT de selección de terrenos. Expreso Oliver Manos, contamos con un equipo altamente capacitado para brindar el mejor servicio de transporte y Poli Trigoyen 3450 presentó la novedad. Durante el fin de semana pasado se dio lugar al Dipalma Day en el autódromo de Río Cuarto, Luis. Sí, Guada, se vivió un día a puro fierro, a pura adrenalina con el ex piloto DTC, Patricio Dipalma. Conversamos con él, nuestro equipo se juntó para conversar con él y esto nos decía. Presenta la siguiente cobertura Aníbal Barbero, el amigazo de siempre. Avenida Codoy Cruz, 520 Río Cuarto. Bueno, nos encontramos aquí en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto junto a un emblema nacional. Estamos hablando de una figura que no solo se ha destacado en el mundo fierrero por su capacidad y su gran trayectoria, sino también por ser integrante de una familia que ha marcado historia en el mundo del automovilismo. Estamos hablando de Patricio, Pato y Palma. Bienvenido, Patricio. Bueno, muchas gracias. Yo pensé que estaba hablando del torino. La mano nacional de que esté el torino. Bueno, gracias a vos y un cariño muy grande a todos los días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá disfrutando el día. Otro evento más que estamos haciendo. Acá como siempre en Córdoba, que la gente responde muy bien y siempre nos da la bienvenida a todos los de Palma muy bien. Estamos haciendo el evento del de Palma de ahí que, bueno, empezamos a hacer esto para difundir un poco el tema de la donación de órganos para que la gente empiece a tomar conciencia de la importancia de la donación de órganos no en el carnet, como dice uno, o en el DNI, sino entrar a la página del INCUCAI y donar los órganos. Y, bueno, una charla a la noche, hoy a la mañana también y que la gente vaya entendiendo que se saque esa fantasma de la maquinita, la desenchufada y no sé cuántas cosas más que decían en la vieja época. El INCUCAI es una de las cinco ONG más transparentes del mundo y la más transparente de Sudamérica y está en Argentina, así que tenemos que estar orgullosos de eso. Y, bueno, es importante poner la donación de órganos dentro de la página del INCUCAI y, bueno, expresar la voluntad de la donación de órganos que es muy importante para cambiar la vida de mucha gente. Bueno, esto inicia por, íbamos a llevar a mi hija y a uno de los doctores que nos acompañó en un montón de tiempo. Entonces estaba armando el torino y cuando pasa lo que pasa con mi nena, salgo de una vuelta por el recife y veo que se junta gente ahí, me empiezan a hablar y me dicen, che, qué lindo, sería un sueño para nosotros poder subir arriba del auto. Y ahí me di cuenta de que podía llegar más a charlar del tema de la donación de órganos y todo, trayendo un auto y haciendo un evento y que la gente se pueda subir y cumplir un sueño. Y, bueno, empezamos así y, bueno, funcionó. Hoy en cada circuito que vamos se llena de gente. Pueden hablar un poco del tema de la donación de órganos. Siempre me encuentro con alguien que tiene algún pariente con algún problema y, bueno, intentamos ayudar y poner nuestro pequeño granito de arena. Éramos chicos, me acuerdo, mi viejo ya, cuatro años, tres, cuatro años, ya no, nos había metido en un karting, pero nunca nos metió en la cabeza que teníamos que correr. Iniciativa de ustedes. Sí, hasta que nos fuimos grandes y nos dijeron, chicos, bueno, o laburan o corren, hagan algo. Y, bueno, nos dedicamos a correr. Bien. ¿Cuál es el mejor recuerdo o lo que más admiras de tu viejo, de Rubén Luis? Del viejo la tenacidad y, por supuesto, el laburo que tenía mi viejo. La mano de obra era impresionante. Yo creo que, bueno, mucho del cariño que recibimos acá en Córdoba viene porque mi viejo vivió mucho tiempo en Altagracia. Yo nací en Arrecife, pero viví mis primeros meches en Altagracia y, bueno, de ahí toda la vida vinimos de vacaciones a Embalse, a la playa de Saturno. Y, bueno, yo el día de hoy que todavía sigo vacacionando en Embalse y siempre tenemos un gran recuerdo de todos los cordobés y siempre nos reciben muy bien todos. Es algo muy difícil comparar cuando vos no tenés. Es como querer comparar a Fangio con Ayrton Senna. Bueno, a vos te hablan eso y vos lo agarrás a Ayrton Senna y te decía, elegí un piloto y te lo elegía Fangio. Y Fangio le decía, elegí un piloto y te lo elegía Senna. Entonces, es muy difícil poder hablar de un piloto, de cómo viene. Pero sí, la época cambiaron, los autos son todos muy iguales, se hacen carreras muy lineales. Y yo creo que lo que hay que sacar es la igualdad en la puesta a punto de los autos. Y ahora llegó el momento de marcar nuestra primera pausa. Así con este look Luis de Tabita, ubicado en Pasaje Caseto 2535. Estoy fascinada con las zapatillas. La verdad que súper cómodas porque también, Jime, tiene zapatillas, accesorios, carteras, todo lo que buscás en Tabita. Y este jean Luis, hermoso. Hermoso. Un calce muy lindo. La verdad que la ropa de hoy, impecable. Perfecto. Y a ustedes, esperarlo para el próximo bloque porque seguimos disfrutando más de este especial de Di Palma Day. Neumáticos P y C, alineado y balanceado computarizado. Frenos, tren delantero, gomería y mucho más. Te esperamos en Oligario Andrade 418. Autohaus, concesionario oficial Volkswagen. Cantor y Sociedad Anónima, concesionario oficial de camiones y vans Mercedes Benz. Venta de repuestos originales. Taller oficial, Cantor y Sociedad Anónima. Ruta 8, kilómetro 608, Río Cuarto. Ponce, alineado y balanceado y tren delantero. Contamos con la última tecnología computarizada. Atención personalizada. Ponce, alineado y balanceado. En Mártires, Río Cuartenses, 1470. Centro Car, auto cero kilómetro y usado, seleccionados de todas las marcas. Si no tenemos el auto que buscas, te lo encontramos. Centro Car, Francisco Muñiz, 1410, Río Cuarto. En Villa General Belgrano existe el paraíso, abiertos todo el año. Para descansar, renovar energías en cabañas totalmente equipadas. Cerros de Belgrano, el lugar que te invita a soñar. Manda todas tus consultas por WhatsApp al 358-424-1488. Todo Cristal te ofrece la más amplia variedad de vidrios, parabrisas, policarbonatos, biselados. Realizamos todo tipo de barreras sanitarias. Atendemos urgencias las 24 horas. Todo Cristal, en su nuevo local, Avenida Sabatini 2051, Río Cuarto. Óleo Hidrauleca, Río Cuarto. Ruta A005, kilómetro 2 y medio. AIM Automotores, colectora A005-1035. Rubén Marconi, ventas de implementos agrícolas y repuestos. Concesionario oficial Mainero, Bertini y Musilo. Servicio post-venta y repuestos. Rubén Marconi, Ruta A005, kilómetro 3, 2708. La actual cocina de margaría, la actual cocina de margaría. Mueble de tus sueños, te lo hacemos realidad. Ahora en Ruta 30, kilómetro 70. Mototrack, Río Cuarto. Venta de motos cero kilómetro y usadas. Bajac, Corbel, Keller, Suzuki, Honda, Motomel y Guerrero. Accesorios e indumentaria para cross y enduro. Lubricantes y cubiertas. Gráficas para motos, cuadris y kartings de Acon Graphics. Mototrack, Río Cuarto. Fodringham 126. Preparándote para la lluvia. Ferretería El Cocito del Coso. Membranas líquidas, acrílicas y poliuretánicas. Pinturas y membranas asfálticas. Para los días de viento y tierra, mangueras y accesorios para riego. Ferretería El Cocito del Coso. Padre Silvi 392. Cat Pro, Concesionario Oficial New Holland. Venta de maquinarias agrícolas nuevas y usadas. Repuestos originales. Instrumentos para la agricultura de precisión. Taller mecánico y taller mecánico móvil. Cat Pro, Concesionario Oficial New Holland. Avenida Codoy Cruz, 564. Steel Tiger. Accesorios y equipamiento para automóviles. Pickups, vehículos utilitarios y sport. Desde 1997, produciendo calidad. Steel Tiger. Ruta A005, kilómetro 3.12. Casa Jumot. Todo motor. Nueva sucursal Banda Norte. Marcelo T. del Tear 877. Murray. Transportes y servicios. Ruta nacional número 8, kilómetro 608. Pili Perforaciones, servicio de hidrogrúa. Venta y colocación de bombas. Pili Perforaciones, 3584-1192-19. Río Cuarto. Con la inauguración de la nueva sala cuna Caminito Dorado, ya sumamos 500 espacios de contención infantil similares en toda la provincia. Este programa cordobés, único en todo el país, permite que hoy 20.400 niños y niñas de entre 45 días y 3 años, permanezcan cuidados, mientras las personas adultas que los tienen a cargo pueden trabajar, emprender o terminar sus estudios. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba. La próxima, el verano, y por supuesto, no te puede faltar tu pileta. Y la pileta, por supuesto, tiene que ser de Indus Plus. Indus Plus, piscinas Río Cuarto. Hay un modelo para cada hogar. El complemento ideal para entornos modernos y simples. Vení a buscar la tuya. Indus Plus, piscinas Río Cuarto. José Mármol y colectora. Este A005 en Villa Dálcar. El Dipalma Day es un evento creado por Patricio Dipalma, con la finalidad de recaudar fondos para instituciones de bien público, todo en memoria a su hija Agustina, Luis. Así es, Guada, es un evento con fines solidarios. Nosotros estuvimos conversando con el presidente del Automóvil Club Río Cuarto, el Tero Vidal, pero también conversamos con Javier Saiz, presidente de la Fundación Nobles Corazones Federal. Y esto nos comentaba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Che, primero agradecer la visita. La verdad que un fin de semana más ocupado con un evento muy lindo, un evento que realiza el llamado Dipalma Day por el Pato Dipalma, algo muy bueno, muy social, a beneficio de la donación de órganos. Así que contento, contento de un día más en nuestra segunda casa. Bueno, mirá, la idea inicial de esta comisión fue de a poco ir haciendo que el club sea un lugar social y, bueno, se está logrando. No sé si lo habrás notado, pero van muchos fines de semana continuos con actividades distintas y donde la gente ya viene, lo tiene como un lugar más de fin de semana. Saber que el autódromo está, que venir hoy es una tarifa de muy bajo costo, que el comedor o los servicios están siempre al pie del cañón. Así que, bueno, es una alternativa más que se puede decir que brinde la ciudad. Sí, conforme, anoche un asado. Llamale vos de amigos, de toda gente del rubro, del palo. Así que una cena muy linda, con una charla muy linda que dio el Pato y muy constructiva, así que lindo, de lo que deberíamos hacer a lo mejor más seguido. Hoy tuve la oportunidad de dar una vuelta arriba del Torino de Patricio. La pregunta es, ¿habrá vuelta arriba del auto del Tero Vidal? Y ya hubo muchas vueltas. Yo ya creo que llevando gente debo tener 200 vueltas. Así que es algo que me encanta, es la carrera más cara del año. Pero si llego con los motores enteros, por supuesto que siempre para mí es un gusto. Lo disfruto más yo que el que va al lado. ¡Tú, bro! Ya me estás mirando. ¡Qué le cara! Me estás gustando el Patrick. ¡Qué le gusta! Hola, Rocco. Bienvenido. Gracias por estar acá hoy presente y transmitir esto que hacemos junto con Patricio Dipalma en todo lo Dipalma Day. La Fundación Nobles Corazones Federal ayuda a merendieros de distintos lugares del país. Nosotros les ayudamos a través de esas cosas que ellos necesitan, se comunican con nosotros. Necesitamos la colaboración de toda la gente. Es verdad, lo hacemos multimarca. Hacemos eventos deportivos, multiparca, la gente que nos sigue en las redes sociales. Invito a todos aquellos que no nos siguen todavía, que se acerquen a la página de Instagram, de Facebook, arroba, noblescorazones-federal. Ahí se van a poder sumar con nosotros y contratarse de todos distintos lugares del país, porque abastecemos todo el país. Tenemos merenderos en Jujuy, en Salta, en Corrientes, en Misiones. Y en este caso empezamos a ayudar a este merendero acá del Río Cuarto, el barrio Malvinas. El merendero se llama, el comedor se llama La Familia. Y la convocatoria fue exclusiva de juguetes, para que puedan festejar el Día Niño. Ningún nene se quede sin su juguete. Pero la Fundación abastece de alimentos, útiles escolares, ropa, zapatillos, todo lo que necesita. Por eso necesitamos la colaboración de todos. Por eso es Nobles Corazones Federal, porque tu corazón también es noble y nos puede ayudar y transmitir. Así que les invito a todos que se sumen a Facebook y a Instagram, a la Fundación, y que nos ayuden a ayudar, que todos podemos ser gran parte y todos lo hacemos crecer. Y Patricio tiene un gran corazón, enorme corazón, se sumó a la causa de Noble y nos lleva con él en todo su Palma Day para poder transmitir y colaborar en cada rincón del país que vamos, poder ayudar a esa gente que hoy por hoy tan mal la está pasando y que menos tiene. Patricio se presentó con el Torino, creación de su padre y que él corrió hasta el retiro de su actividad, Luis. Sí, Guadá, una joya del automovilismo nacional y por supuesto la frutilla del postre de todos aquellos simpatizantes era subirse y dar una vuelta como copiloto de ese hermoso Torino. Miren. Es un hermoso inexplicable, yo soy copiloto en realidad de regularidad, pero me gusta la velocidad también, así que imposible de explicar. ¿Sos fanática de alguna marca en particular? De Torino, de Torino, de familia, sí. Gracias a mi abuelo, después empecé a correr regularidad con él, después terminé corriendo con mi papá y bueno, ahora estamos corriendo una coupecita TC en regularidad, así que bueno, seguimos en legado. Bueno, quién sabe, lo veremos. Me gusta igual a la butaca derecha. No, manejo los de la familia, propio no, pero bueno, lo vamos a negociar. Muy contenta, hermosa la organización, muy calio el ambiente, hermoso todo. ¿Qué tal Patricio? Súper agradable, divino, divino, divino. Bueno, en el Di Palma Day, obviamente, no podían faltar los fanáticos del Torino. A nivel nacional es la banda del Talud y a nivel provincial, digamos, somos la banda del Talud de Córdoba, pero tenemos una agrupación que ya es conocida, se llama Los Toros Bravos y abajo, un subtítulo, por decirlo así, Los Pura Sangre. Bueno, se empezó a hacer un grupo de amigos, encuentro en el autódromo. Nosotros veíamos que Torino necesitaba una hinchada, no queríamos que a nivel nacional veíamos que no tenía mucha hinchada y fuimos formando una, con amigos, con asados y a eso se fue sumando mucha gente y, bueno, el título Toros Bravos viene de un diario de cuando los torinos viajaron a Nuru Green y en el diario, cuando se están embarcando los torinos, decían Los Toros Bravos. Y entonces de ahí se tomó ese título. Y Los Pura Sangre es porque para nosotros no hay frío ni calor. Vamos a 700 kilómetros o lo que sea, o 1.000 kilómetros, o 1.100 kilómetros, en colectivo o como sea, y con una criollita, un paquete de picadillos o lo que sea, pero lo vamos a estar alentando. Y ocupamos la última vez por lo menos el 4.000 acá, no menos de 110 metros en bandera. Yo vengo de la ciudad de Almafuerte, representan todos los amigos de Torino Córdoba. Tengo una ZX79 y un GR80. Han traído hoy una remera, por lo que veo, a ver. Esta remera pertenece a la Noble Corazón, que la distribuye Jorge Sáenz, que viene que es colaborador directo de Paltito de Palma. Y estas son las colaboraciones que ellos van recaudando para la Noble Corazón. Y todo por el auto. El auto, las carreras, los encuentros y, bueno, se forma una amistad que es única. Y te encontrás, hoy, por ejemplo, hay mucha gente que se han conocido por primera vez y te das un abrazo como si te conocieron toda la vida. Es algo muy lindo, muy familiar, sano. Y, bueno, es una pasión, ¿no? Como toda pasión hace todas estas cosas. Y hay un grupo humano y una relación de pilotos con el hincha, con el fanático, porque realmente nosotros no tenemos un simpatizante de Torino en el grupo, siempre lo digo. Somos muchos y no hay un solo simpatizante de Torino. Son todos fanáticos y buena gente. Que eso es un lujo. Un lujo, se hace con el tiempo. Conseguimos gente espectacular. Ellos, por ejemplo, y los que están acá, son gente que es difícil de encontrar. Es muy difícil. Si vos la querés juntar toda en Río Cuarto, toda en Villa María, toda en Unas Más Fuertes, es muy complicado. Y conseguir ese grupo humano y de fanático es algo, un momento único. Y ahora llegó el momento de marcar nuestra segunda pausa, Guada. En mi caso lo hago acompañada de Joy Heredia, ubicada en Dianfune 79. Estuve allí y me hizo este precioso diseño con este color muy delicado. Así que si tenés algún evento o querés que tus uñas luzcan impecables, llégate a Joy Heredia. Y en mi caso lo hago con los amigos de Seacuets, ubicados ahí en la calle Sobremonte 1066, que hoy me han facilitado este hermoso buzo. Y utilitarios, somos representantes oficiales Braco, además baterías y polarizados. Rey, equipamientos 4x4, Roma 2080. Multicars, Grupo Le Parc. Autos 0 kilómetro y usados de selección. Más de 20 años dedicados al rubro automotor. Automotor, Juan de Garay 1550, Complejo Mercomax, Río Cuarto. Organización Tonelo. Seguros para el automotor, transporte, accidentes personales, seguros agrícolas, silobolsa, transporte de mercaderías y mucho más. Te esperamos de 9 a 15 en Godard 1212. Austral Automotores. 0 kilómetro y usados. Seleccionados multimarcas. Amplio stock de autos y camionetas. Financiación solo con DNI. Tasa fija y en pesos. Austral Automotores. Avenida Sabatini 2133. Arrieta impermeabilización. Es venta y colocación de membranas asfálticas en Río Cuarto y la zona. Con 10 años de garantía. Presupuesto sin cargo. Arrieta impermeabilización. Francisco Muñiz 611, Río Cuarto, Córdoba. Horacio Torres Automotores. Contamos con autos 0 kilómetros y usados. Consignación, permuta y la mejor financiación. Además, gestoría del automotor y seguros generales. Pedro Vargas 58. Toda la línea completa de cocinas Morelli para el hogar Country Comercio. Encontralas en Pedro Cocina 220, Barrio Alberti, Río Cuarto. Venía a probar los mejores pollos de la ciudad. Así como yo, venía al pocho de la cebilla. La Casa del Mercedes. Repuestos y accesorios para toda la línea de camiones Mercedes-Benz. Tres décadas de trayectoria ofreciendo lo mejor. La Casa del Mercedes. Avenida Sabatini 2410, Río Cuarto. El turismo pista. Corre en Río Cuarto y vos no te podés perder esta oportunidad de vivir el automovilismo en su máxima expresión. 18, 19, 20 de agosto. La clase 1, 2 y 3 llegan al autódromo de la ciudad de Río Cuarto. Te esperamos. Vení con tu familia y disfrutad del turismo pista. Pili Perforaciones. Servicio de hidrogrúa. Venta y colocación de bombas. Pili Perforaciones. 3584-1192-19. Repuestos Motos Karts. Los mejores precios, la mejor calidad. Vení a Motos Karts. Motos Karts. Pedro Sani 842, Río Cuarto. A metros del nuevo hospital. Búscanos en las redes sociales. Este 27 de agosto llega a uno de los eventos más esperados. Expo Classic Vintage Cars. Agenda ya esta fecha. Domingo 27 de agosto. En Insumna Estación. Con esperado servicio de bufer. Organiza e invita. Municipalidad de Ticino. Distribuidor Mayorista de baterías de marcas líderes del mercado. Conocé el mundo de la batería en Austro Energy Store. Ruta A005, kilómetro 2 y medio. Contenedores Rankel. Contenedores Rankel. En empresa al servicio de la construcción. Nuevas oficinas en Sarmiento 3177. Para llegar a tu cero kilómetro o usado confiable, vení a vernos. Rubén Cañolo Multimarcas lo tiene. Los usados en el mejor estado o el cero de la marca que querés. Rubén Cañolo Multimarcas. San Martín 2191 Río Cuarto. Teléfono 0358 4633 598. La Cueva del Caño de Escape. Toda la línea de equipamiento para pick-up. 53 años al servicio del automotor. La Cueva del Caño de Escape. Boulevard Ameguino 1562. Acumuladores Magio. Electrificadores. Energía solar. Fábrica de acumuladores. Reparación. Venta y carga de baterías. Acumuladores Magio. Máxima energía. Irigoyen 1602. Esquina Cogual. Río Cuarto. Talita Cum. Compra, ventas, consignaciones. Muebles nuevos y antiguos. Recibimos tu usado. Permutas. Aprovecha los sábados de grandes ofertas. Talita Cum. Maipú Esquina Sadi Carnot. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No enciendas fogatas. Ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Y ahora llegó el momento de nuestros amigos de Pato Pampa, Guada. Lo que me gusta, Luis, de Pato Pampa es que tienen esos looks bien clásicos que no pueden faltarte. Como este jean y este remerita que me encantó en un rosita viejo. Muy lindo, muy delicado. Perfecto, Guada. Y también todas mis prendas son de Pato Pampa, ubicado ahí en Paseo Rivera Shopping. Entre los diferentes autos que participaron del Dipalma Day, hubo uno, Luis, que nos llamó poderosamente la atención. Sí, a nuestro equipo le llamó poderosamente la atención. Un auto recuperado, restaurado, que tiene mucha historia. Nosotros estuvimos hablando con su propietario y esto nos comentó. Hola, buen día, gente de Río Cuarto. Encantado de estar acá en el autodromo este. La verdad que es la primera vez que venimos a girar con el auto de carrera acá. ¿Girar con qué auto, Jorge? Con un, este es un espro tipo Requejo Tornado que se fabricó en el año 69. Un año original, un auto original que lo hizo Ramón Requejo, que era un constructor de esa época y corredor de Fórmula 1. Bueno, ganó campeonatos, ganó 500 millas. Era esas personas de antes que eran corredores, constructores, mecánico completo eran. Él, con sus tres hermanos, hicieron el auto este. En menos de seis meses lo construyeron este auto. Cuando comienza la categoría Sport Prototipo, pasa de Turismo Carretero a Sport Prototipo. Ahí se fabrica este auto, es el primero que él hace para esta categoría. Y yo hace por lo menos 18 años que fui, siempre fui un apasionado de los Sport Prototipo y la Fórmula 1. Y quería restaurar un Sport Prototipo, si se podía, original. Y en realidad, estos autos quedaron muy, muy pocos y menos originales, viste. Porque fueron desguazándose la categoría, apenas duró tres años y esos autos fueron desapareciendo. Muchos se vendieron a Chile, quedaron acá, cambiaron de categoría. Y este auto era de la familia de Goyo Rueter, era el dueño de este auto. Pero este auto lo corre Aldo Caldarella, en el 69, 70. Y luego, duró tan poco porque la categoría se puso tan cara que fue prácticamente imposible de seguir, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, este auto caducó en menos de un año, porque ya se cambió el reglamento. Después, en el otro año, se cambió otra vez el reglamento y ya eran distintos los autos y se pusieron tan caros de hacer que, bueno, se quedó la categoría sin tener éxito. Tenían éxito, porque autos de este nivel había en Europa únicamente. Este auto quedó abandonado 40 años prácticamente. Lo que pasa es que tuvimos la suerte que quedó abandonado. No abandonado, quedó en un taller, le fueron sacando la mecánica y todas esas cosas. Pero la estructura en general del auto quedó intacta. No se reformó para otra categoría. Quedó como era el auto. Y gracias a eso lo pudimos armar nosotros de cómo era el vehículo, ¿no es cierto? Mirá, esto lo armé yo. En realidad, soy un poco el artífice de todo esto. Hay un muy amigo mío que me ayudó a hacer todo lo que es aluminio, chapa, todo, chasis. Y mis hermanos que hacen la mecánica. Sería una consecución de cosas buenas ese año, en el año 2019, que se cumplía los 100 años de Rafaela. El autor del TC Rafaela. Entonces, la gente de Rafaela sabía que estábamos armando este auto. Nos invitaron, nos dijimos que éramos que lleves el auto a la carrera de TC. Entonces, llevamos el auto, bueno, fue un boom el auto, porque estuvimos los tres días ahí filmando. Lo ve la gente de Buenos Aires y a los dos días que termina Rafaela, me mandan de Auto Clásica a llamar. ¿Auto Clásica? Yo no habido nunca, realmente. Y nos dicen, no, queremos que traigas ese auto a Auto Clásica, porque no hay, es por otro tipo, así original, armado. Había uno y que llevamos este nosotros. Y bueno, fuimos. Le digo, mira, pero yo no me anote, no tenemos nada nosotros para ir a Auto Clásica. Ustedes traigan el auto que acá está todo ya, para que lo reciban. Lo llevamos a Auto Clásica y ahí estuvo. Caldarella, toda la familia de Rüeter, la señora, los hijos, todo, que habían estado en la Francia también. Esa fue lo que me llevó Caldarella a la Francia. Me dice, te voy a dar una sorpresa. Y estuvo la familia de ellos allá en la Francia viendo el auto. Se subió el hijo, me decían, mira, yo cuando tenía 10 años, mi papá lo tenía en la agencia y yo me subía a manejar este auto. No nos podían creer que lo hubiéramos dejado así el auto. Y en Auto Clásica, cuando termina Auto Clásica el último día, viene el jurado y nos dice, che, lleven el auto a la tarima que ganaron el premio a los autos de competición. Nosotros nos fuimos a ganar un premio, fuimos a mostrar el auto. Es todo un evento así, encadenado, bárbaro. Nosotros cumplimos todos nuestros sueños. Realmente, al armar este auto y ahora poder dar... De Rafaela nos dieron un día entero para poder girar solos en el autódromo. Porque el día que hubo coberturismo carretera, CTC no deja que gire otro auto. Entonces nos dijeron, no, mirá, te lo hicimos traer, cuando vos quieras, traen el auto y se quedan todo el día, le ponemos ambulancia, todo. Pero ustedes vienen a manejar... Y estuvimos, no sé, debemos haber dado 100 vueltas en el autódromo de Rafaela. Sin chicana, con chicana, hicimos todo. Después fuimos a San Jorge y ahora vinimos acá en Río Cuarto, que nos invitó esta gente en Turismo Carretera en Río Cuarto. Esto es muy lindo porque esto... Bueno, ustedes no conocen, es para que conozcan un poco la historia de los que fueron los autos de carrera de esa época. Ya pasaron 50 años de eso, más de 50 años pasaron. Pues, va a 55 casi, ya que han pasado muchos años. Nosotros ya... Yo ya tengo 65, ¿viste? ¿No te crees que...? Somos un pibe nosotros. Pero bueno, es muy lindo, es muy lindo. A nosotros nos gusta mucho. Avance Equipamientos. Fábrica de equipamientos 4x4 para autos y camionetas. Enganches, defensas, jaulas, antivuelcos, estribos. Ruta A005 y Ruta 30 presenta las noticias. Y ahora llegó el momento de las noticias en el Acelerador TV. Así es, Luis. Y la noticia que tengo para compartirles tiene que ver con que Kia presentará un nuevo sedán que llegaría a la Argentina en el 2024. Ante la próxima discontinuación del río, Kia reveló el modelo encargado de sucederlo en la línea de producción ubicada en Nuevo León, México. Estamos hablando del K3 Sedán, que tendrá el ambicioso objetivo de redefinir el segmento de los compactos con un diseño moderno y audaz, priorizando el confort de marcha, sumando a la presencia de diferentes elementos que le brindan seguridad y comodidad a sus ocupantes. Muy bonito este auto que presenta Kia y hablando de presentaciones, aquellos que se resisten a presentar o a trasladar sus superdeportivos a eléctricos, es la casa McLaren. McLaren, la firma de Joaquín, continuará desarrollando motores de combustión y sistemas híbridos, pero no apostará por el momento por la electrificación total, que sí podría llegar en 2030. El principal motivo es el elevado peso de un sistema de este tipo, lo que atenta contra la filosofía de dinamismo, agilidad y prestaciones de la marca. Y así pasaron las noticias por el Acelerador TV. Avance Equipamientos, fábrica de equipamientos 4x4 para autos y camionetas, enganches, defensas, jaulas antivuelcos, estribos. Ruta A005 y Ruta 30 presentó las noticias. Y ahora llegó el momento de marcar nuestra última pausa, Guada. En mi caso, Luis, lo ha acompañado de Zayda Coffio, ubicado en Sebastián Vera, 338, mi corte, mi color y, por supuesto, todos los productos para la salud de mi cabello en Zayda Coffio. Y en mi caso, como siempre, los amigos de Alan Perbiux, cuidan mi cabello Alan Perbiux sobre Monte 630. La Expo Rural de Río Cuarto está en marcha y no te la podés perder. Del 30 de agosto al 3 de septiembre, el campo se traslada a la ciudad. Invita Sociedad Rural de Río Cuarto. Carrocería Celtero. Fábrica de carrocerías para camiones, utilitarios y pick-ups. Reparación de camiones, acoplados y remolques. Taller certificado por normas ISO 9001. Además, gran stock de repuestos. Carrocería Celtero. Ruta A005, kilómetro 2 y medio, Río Cuarto. Ayuso Iluminación. Avenida Sabatini, 1912. Toda la línea de repuestos originales al mejor precio. Renault Minuto. San Martín, 2181. Herramientas eléctricas Bosch, Skill. Herramientas de Bano Hamilton. Bolleros eléctricos Mandinga. Línea completa Siloc, Suprabond, Poxipol. Pegamentos y aditivos Zika. Takurú, Cerecita. Ferretería El Cocito del Coso. Padre Silvi 392. Cooperativa Las Higueras. Proveemos energía eléctrica, cable, internet y servicios sociales. Desde 1952, brindando calidad a más de nuestros 4.500 socios. Cooperativa Las Higueras. Italia 198 Las Higueras. Ceramiento Repuestos. Todo para motores Cummins, MWM Internacional. Cajas Eton y ZF. Línea completa de repuestos Ford y Chevrolet. Ceramiento Repuestos. Avenida Sabatini, 1999. Auto Fox. Compra, venta, permutas, consignaciones. Multimarca de 0 kilómetro y usados. Financiación solo con DNI hasta en 36 meses. Tasa fija y en pesos. Auto Fox. Te esperamos en Avenida Sabatini, 2099, esquina Juan B. Justo. La Casa de las Baterías. Venta de baterías, arranques y alternadores. Líneas de faros y barras LED. La Casa de las Baterías. Avenida Sabatini, 3060. Óleo Hidráulica, Río Cuarto. Ruta a 005, kilómetro 2 y medio. Amarok. Retira en cuota 3. Financiación hasta el 60% del valor solo con DNI. Autohaus. Ruta a 005, kilómetro 4,1. Agrovial Fernández. Venta y servicios de maquinarias nuevas y usadas. Concesionario oficial Taurus y Azcanelli. Logística y servicios especiales. Agrovial Fernández. Ruta a 005 y Arturo M. Vaz. Repuestos Motoscart. Los mejores precios, la mejor calidad. Vení a Motoscart. Motoscart. Pedro Sani 842, Río Cuarto. A metros del nuevo hospital. Búscanos en las redes sociales. Pinturería y distribuidora Maquin. Representante oficial FADEPA. Agua, cloacas, gas. Además, pintura en aerosol para tu auto. Venta por mayor y menor. Belgrano 1125 y Perón Centro 338. CasaJumot. Todo motor. Nueva sucursal Banda Norte. Marcelo T. Altear 877. Sueño Ideal. Colchones Taurus. Blanquería y Deco Home. Sueño Ideal. Juan José Castelli 1395. Cristal Hogar. Vidrios, espejos, muebles de vidrio, mamparas para baños, marcos para cuadros, biselados. Cristal Hogar, Boulevard Roca 420. Contenedores Rankel. En Empresa al Servicio de la Construcción. Nuevas oficinas en Sarmiento 3177. Ahora en Ruta 30, kilómetro 70. A pesar de la pandemia, avanzamos con la obra pública. Por eso, estamos trabajando en pavimento articulado, cordón cuneta, nuevas luminarias LED, la construcción de un Zoom en la Escuela Jorge Newbery y ya proyectamos el nuevo Jardín de Infantes. Seguimos haciendo. Gobierno de las Higueras. Y ahora llegó el momento de nuestros amigos de Luz Fernando y lo hacemos presentando estos hermosos anteojos para sol de la marca Max Polar. Súper livianos, flexibles, con un cristal realmente muy interesante. La verdad que sí, han recibido un montón y diversidad de anteojos de esta línea. Así que, por supuesto, las y los invitamos a que se lleguen a San Martín 124 y San Martín 2750 Barrio Golf. También, Luis, contarles que pueden pedir el catálogo por WhatsApp. Y ahora llegó el momento de nuestros amigos de Motobike. Bueno, miren dónde estamos. Llegamos hasta Motobikes. Acompáñenme porque acá tengo un asunto pendiente. La última vez yo no pude venir y me parece que alguien me quiso quitar el puesto de trabajo. ¿Está Robert? ¿Robert? No, qué finita. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, el que el otro día me suplantó, veo que no está. No, no, sí está, está ahí. Te crece el pelo. No, creo que se escondió. Salió corriendo, tenía miedo. Bueno, se asustó, no, pero la hizo muy bien. Tengo que reconocer que vi la nota y salió muy bien. Pide cámara, pide cámara, Martincito, pide cámara. Me parece que ya casi que no vengo más. Era una opción. Pero bueno, lo tenemos a Cristian. Es la cara nuestra del local. Bueno, Cristian, como siempre, firme acá. Siempre que paso te veo firme acá. Nosotros nunca abandonamos, estamos siempre presentes. No como otros. No, no como otros. Bueno, Pela, ya sabes, para la próxima te quedaremos acá. Bueno, Roberto, venimos para conversar de lo que ofrece Motobikes. Como siempre son bienvenidos y, bueno, tienen las puertas abiertas para visitarnos y conocer un poco más de lo que le ofrecemos a la gente en general, ¿no? Bueno, hay una moto que nos llamó la atención, que tiene que ver con aquella moto. ¿Querés que nos acerquemos, Pablo? ¿Eh? ¿Nos acercamos? Se ve una belleza como toda la línea de esta moto, ¿no? CF 650, MT 650. Sí, la verdad que viene una moto para viajar. Nosotros que siempre sacamos a relucir el viaje, el viaje, el viaje, las ganas de viajar. Condino, bueno, es una moto espectacular para eso. Ya viene equipada para viajar a hacer ruta tranquilamente, con una buena cilindrada, buen motor, buen equipamiento. Una moto muy, muy completa. Bueno, y los viajes son tan importantes que ustedes siempre están organizando y planificando y se quedan con amigos, clientes, que compran estas motos justamente para afrontar viajes. Una gana y viaja todo el año, completo, todo el año. El año pasado, si se acuerdan, habíamos hecho Salta Jujuy. Bueno, este año ya estamos planeando otro. Con clientes, clientes nuevos y amigos. Repetimos, repetimos, norte, estamos terminando de armar algo. Para volver a salir de la noventa. Esta es una hermosa moto off-road, equipada con suspensión Callava, frenos Nissin y un motor de 60 Nm para disfrutar, pero con un torque. Es una máquina que te saca de cualquier lado. Bueno, Robert, para aquellos clientes que quieren acceder a esta moto, más allá de la financiación, o de si tenemos dinero en efectivo, tenemos dólares. Tengo mi moto usada. ¿Puedo entregarla en parte de pago? Siempre, siempre lo dijimos. Nosotros te tomamos el usado y no solamente que lo tomamos, sino que lo recibimos de muy buen valor. Creo que siempre quisimos destacar eso. Te tomamos tu usado, tiene que estar en buenas condiciones, obviamente, ¿no? Te tomamos tu usado. De hecho, tenemos usados a la venta, que después les voy a mostrar acá a Paulito para que vea. Tenemos usados a la venta en perfectas condiciones. Trabajamos mucho el usado. Bueno, y para todos aquellos que todavía no han venido a Motobikes, o no son de acá de la ciudad de Río Cuarto, ¿a dónde te pueden encontrar? Los invitamos, los invitamos a que se lleguen a Vanessa Batini 1920, o bien que nos busquen por redes sociales, figuramos como Motobikes, Río Cuarto. Ahí se pueden poner en contacto con nosotros y lo vamos charlando hasta que puedan llegarse a conocer lo que tenemos para ofrecer. La verdad es que se vivió una hermosa jornada en lo que fue el Di Palma Day, Luis. Sí, Guadá, y muchas fueron las imágenes que registramos, por eso hemos decidido compartir con ustedes un resumen visual. Y además, permitime agradecer a Rocco Mondino y a Juanjo Vilches, que estuvieron encargados de esta cobertura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!